¡Vamos, total! ¡Cortado, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda, le dice! ¡Vame, nadie! ¡Corta! ¡Sigue, seña, sigue, seña! ¿Quién gana ahora? Vaquita. ¿Quién gana ahora? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Si vos sabés, vaquita. Mentira, si vos sabés quién gana. El Ramallito. ¿Vos sabés quién gana? El Ramallito. ¿Qué va a decir vos? ¿Quién va a decir vos? ¿Y si entraba a un cuerpo de carbonero? A ver. ¿Qué va a decir vos? ¿Qué va a decir vos? Loberos. Yo, por loberos. ¿Qué va a decir vos? A loberos. ¿Yo te voy a decir la verdad? ¿La gana de loberos? Yo te voy a decir la verdad. Estos, los tres entran juntos. El único que los puede tirar la mierda, viene a la mierda, es el aero de... ¿Dónde está? Merly. No, no, el borde entra último acá. ¡Eh! ¡Eh! No. Si, el penalti te va creer. Se viene Gustavo. Se viene, eh. Oh Gustavo, viene. Tan jugando, se rote con esa gente. Al mintil de la cadera. Si supiérano estaría acá, pero me lo miran acá en vivo. No, el cuerpo no hace un cadeón. Corro más. Nada. ¡Gracias!